Ministro de Defensa ruso hace una aparición pública tras rebelión del grupo Wagner que buscaba su destitución. El ministro ruso de defensa, Sergi Shoigu, hizo su primera aparición pública desde un alzamiento de mercenarios que reclamaba su destitución y pasó revista a tropas en Ucrania en un video difundido este lunes para transmitir una sensación de orden tras la peor crisis política del país en décadas. Pero la incertidumbre aún persistía en torno a su futuro, el del líder rebelde Evgeny Pregosin y su ejército privado, así como el impacto sobre la guerra en Ucrania e incluso el futuro político del presidente Vladimir Putin. Una disputa entre el líder del grupo Wagner, Pregosin, y la cúpula militar rusa enquistada en torno a los combates en Ucrania derivó en un motín en el que combatientes del grupo militar privado abandonaron el frente en Ucrania para tomar una ciudad sureña rusa y marchar sin oposición aparente hacia la capital, para luego retirarse en menos de 24 horas el sábado. El Kremlin dijo que había llegado a un acuerdo, según el cual el líder mercenario se trasladaría a Bielorrusia y recibiría una amnistía, al igual que sus soldados. Pero el lunes, los medios rusos dijeron que la pesquisa penal contra Pregosin siguió adelante y su paradero era desconocido.